Dublineses, un encuentro. De James Joyce. El gordo Leo, que era un ocioso, defendían los dos el altillo del establo mientras nosotros tratábamos de tomarlo por asalto, o librábamos una batalla campal sobre el césped. Pero no importaba lo bien que peleáramos, nunca ganábamos ni el sitio ni la batalla, y todo acababa como siempre, con Joe Dylon celebrando su victoria con una danza de guerra. Todas las mañanas sus padres iban a la misa de ocho en la iglesia de Gardiner Street, y el aura pasible de la señora Dylon dominaba el recibidor de la casa. Pero él jugaba a lo salvaje comparado con nosotros, más pequeños y más tímidos. Parecía un indio de verdad cuando salía de correrías por el traspatio, una funda de tetena en la cabeza y golpeando con el puño una lata, gritando. ¡Yaca! 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 Nadie quiso creerlo cuando dijeron que tenía vocación para el sacerdocio. Era verdad, sin embargo. El espíritu del desafuero se esparció entre nosotros, y bajo su influjo se echaron a un lado todas las diferencias de cultura y de constitución física. Nos agrupamos, unos descaradamente, otros en broma, y algunos casi con miedo. Y en el grupo de estos últimos, los indios de mala gana que tenían miedo de parecer filomáticos o alfeñiques, estaba yo. Las aventuras relatadas en las novelitas del oeste eran de por sí remotas, pero por lo menos abrían puertas de escape. A mí me gustaban más esos cuentos de detectives americanos, donde de vez en cuando pasan muchachas, toscas, salvajes y bellas. Aunque no había nada de malo en esas novelitas y sus intenciones muchas veces eran literarias, en la escuela circulaban en secreto. Un día, cuando el padre Butler nos tomaba las cuatro páginas de historia romana, al tonto de Leo Dylon lo tomaron con un número de Halfpen y Marvel. ¿Esta página o esta? ¿Esta página? Pues vamos a ver, Dylon. Adelante. Apenas el día hubo… ¡Siga! ¿Qué día? Apenas el día hubo levantado… ¿Estudió usted esto? ¿Qué es esa cosa que tiene en el bolsillo? Cuando Leo Dylon entregó su revista, todos los corazones dieron un salto y pusimos cara de no romper un plato. El padre Butler lo geó, ceñudo. ¿Qué es esta basura? Dijo el jefe Apache. ¿Es esto lo que ustedes leen en vez de estudiar historia romana? No quiero encontrarme más esta condenada Abasofia en esta escuela. El que la escribió supongo que debe de ser un condenado plumífero que escribe estas cosas para beber. Me sorprende que jóvenes como ustedes, educados, lean cosa semejante. Lo entendería si fueran ustedes alumnos de… escuela pública. Ahora, Dylon, se lo advierto seriamente. ¡Aplíquese, oh! Tal reprimenda durante las sobrias horas de clase amenguó mucho la aurola del oeste, y la cara de Leo Dylon, confundida y abofada, despertó en mí más de un escrúpulo. Pero en cuanto la influencia moderadora de la escuela quedaba atrás, empezaba a sentir otra vez el hambre de sensaciones sin freno, del escape que solamente estas crónicas desaforadas parecían ser capaces de ofrecerme. La mimética guerrita vespertina se volvió finalmente tan aburrida para mí como la rutina de la escuela por la mañana, porque lo que yo deseaba era correr verdaderas aventuras. Pero las aventuras verdaderas, pensé, no le ocurren jamás a los que se quedan en casa. Hay que salir a buscarlas en tierras lejanas. Las vacaciones de verano estaban ahí al doblar cuando decidí romper la rutina escolar, aunque fuera por un día. Junto con Leo Dylon y un muchacho llamado Mahoney planeamos un día furtivo. Ahorramos seis peniques cada uno. Nos íbamos a encontrar a las 10 de la mañana en el puente del canal. La hermana mayor de Mahoney le iba a escribir una disculpa, y Leo Dylon le iba a decir a su hermano que dijese que su hermano estaba enfermo. Convenimos en ir por Wharf Road, que es la calle del muelle, hasta llegar a los barcos. Luego cruzaríamos en la lanchita hasta el Palomar. Leo Dylon tenía miedo de que nos encontráramos con el padre Butler o con alguien del colegio, pero Mahoney le preguntó, con muy buen juicio, que qué iba a hacer el padre Butler en el Palomar. Tranquilizados, llevé a buen término la primera parte del complot, haciendo una colecta de seis peniques por cabeza, no sin antes enseñarles a ellos a mi vez mis seis peniques. Cuando hacíamos los últimos preparativos de la víspera, estábamos algo excitados. Nos dimos las manos, riendo, y Mahoney dijo, ¡Hasta mañana, socios! Esa noche dormí mal. Por la mañana fui el primero en llegar al puente, ya que yo vivía más cerca. Escondí mis libros entre la hierba crecida cerca del cenizal y al fondo del parque, donde nadie iba, y me apresuré malecón arriba. Era una tibia mañana de la primera semana de junio. Me senté en la albarda del puente, a contemplar mis delicados zapatos de lona que diligentemente blanqué la noche antes, y a mirar los dóciles caballos que tiraban cuesta arriba de un tranvía lleno de empleados. Las ramas de los árboles que bordeaban la alameda estaban de lo más alegres con sus hojitas verde claro, y el sol se escurría entre ellas hasta tocar el agua. El granito del puente comenzaba a calentarse, y empecé a golpearlo con la mano al compás de una tonada que tenía en la mente. Me sentía verdaderamente feliz. Llevaba sentado allí cinco o diez minutos cuando vi el traje gris de Mahoney que se acercaba. Subí a la cuesta, sonriendo, y se trepó hasta mí por el puente. Mientras esperábamos sacó el tiraflechas que le hacía bulto en un bolsillo interior, y me explicó las mejoras que le había hecho. Le pregunté por qué lo había traído y me explicó que era para darles a los pájaros donde les duele. Mahoney hablaba entre jergas, y cuando hablaba del padre Butler lo llamaba el viejo majadero. Esperamos un cuarto de hora o más, pero así todo Leo Dailon no dio señales. Finalmente, Mahoney se bajó de un brinco, diciendo Vamos, ya sabía que el gordo se zafaría. ¿Y sus seis peniques? Pregunté. Esa será su multa, respondió Mahoney. Mucho mejor para nosotros, un chelín y medio en lugar de un chelín. Caminamos por la ribera norte hasta la fábrica de vitriolo, y luego volvimos hacia la derecha para tomar por los muelles. Mahoney comenzó a jugar a los indios no bien estuvimos fuera de la vista de la gente. Percibió a un grupo de muchachas harapientas, a las que asustó con su onda descargada, y cuando un par de muchachos también harapientos, en actitud caballeresca, comenzaron a arrojarnos piedras, Mahoney propuso que iniciáramos una carga contra ellos. Objeté el proyecto porque los chicos eran demasiado pequeños. Y seguimos nuestro camino, escoltados por aquella turba de harapientos que nos gritaba ¡Protestantes! ¡Protestantes! Sin duda creyeron que éramos protestantes, porque Mahoney, que era muy moreno, llevaba en su gorra la insignia plateada de un club de críquet. Cuando llegamos a la planta de laminación de hierro, organizamos un asedio. Pero resultó un fracaso, porque se necesitan por lo menos tres para jugarlo. Nos vengamos del Leo Dylon, diciendo que era un cobarde y calculando cómo lo calificaría el señor Ryan en la lección de las tres. Llegamos al río y pasamos largo rato por la bulliciosa calle franqueada por altos muros de piedra. Mientras observábamos el trabajo de las grúas y de las máquinas, recibiendo a menudo los gritos de los conductores de ruidosos carros a quienes, con nuestra inmovilidad, obstruyamos el paso. A mediodía llegamos, a los muelles, y como vimos que la mayoría de los trabajadores estaban almorzando, compramos dos grandes bollos de pasas y para comerlos nos sentamos en un gran caño de hierro, junto a la orilla del río. Nos deleitamos con el espectáculo del tráfago de Dublín, las barcazas delatadas desde lejos por sus penachos de humo algodonoso, la oscura flota pesquera que llegaba hasta más allá de Ringsend y el gran velero blanco que era descargado en el muelle de enfrente. Mahoney afirmó que sería maravilloso recorrer los mares en uno de sus grandes barcos. Y mientras yo miraba los altos mástiles, vi e imaginé que la geografía, que tan pobremente me dosificaban en la escuela, tomaba forma ante mis ojos. La escuela y el hogar parecían alejarse de nosotros y sus respectivas influencias se desvanecían. Cruzamos el ifi en el ferry boat, para lo cual tuvimos que pagar el peaje corriente. Viajamos en compañía de dos trabajadores y de un pequeño judío que llevaba una valija. Nos pusimos serios hasta la solemnidad, pero en una oportunidad en que nuestros ojos se cruzaron durante el viaje, rompimos a reír. Cuando llegamos a la costa, observamos la descarga del velero de tres palos que habíamos visto desde la orilla vecina. Un mirón dijo que era un buque noruego. Me dirigí a la popa y traté de descifrar la leyenda que había allí. Pero no lo conseguí, y entonces volví para examinar a los marineros extranjeros y ver si tenían ojos verdes, porque yo tenía nociones confusas. Los ojos de los marineros eran azules o grises o negros. El único marinero cuyos ojos pudieran haber sido llamados verdes era un hombre muy alto que divertía a la gente del muelle al gritar con alegría cada vez que caían los tablones. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando nos cansamos, comenzamos a vagar, lentos por Ringsend. El día se había puesto caluroso, y en los escaparates de las confiterías se exhibían bizcochos húmedos que se decoloraban al sol. Compramos algunos, y también chocolate, y los comimos golosamente mientras vagábamos por las angostas calles donde viven las familias de los pescadores. No pudimos encontrar ninguna lechería, de manera que fuimos hasta un almacén miserable y compramos una botella de limonada a cada uno. Refrescados de esta manera, Mahoney trató de cazar a un gato que caminaba por una callejuela, pero el animalito se refugió en un terreno baldío. Ambos nos sentíamos bastante cansados, y cuando por fin llegamos al campo, nos dirigimos de inmediato hacia el talud desde cuya cresta podíamos divisar el dóder. Era demasiado tarde y estábamos excesivamente cansados como para llevar adelante nuestro proyecto de visitar el Palomar. Debíamos estar en casa antes de las cuatro, o correr el riesgo de que nuestra aventura fuera descubierta. Mahoney miró con tristeza su tiraflechas, y solo cuando sugerí que volviéramos a casa en tren, recobró algo de su primitiva alegría. El sol se ocultó detrás de algunas nubes y nos dejó con nuestros agitados pensamientos y con los restos de nuestras provisiones. Estábamos solos en aquel lugar. Hacía un rato que descansábamos en el talud, silencioso, cuando vi aproximarse un hombre desde el rincón más alejado del campo. Lo observé perezosamente mientras masticaba uno de esos tallos verdes que usan las muchachas para predecir el futuro. Se aproximaba, lento, por la orilla del río. Apoyaba una mano en la cadera y en la otra sostenía una vara con la que golpeaba con suavidad el césped. Sus vestidos eran pobres. Iba con un traje de color verde oscuro y en la cabeza llevaba lo que solemos llamar una galera de alta copa. Aparentaba tener bastante edad, pues su bigote era gris ceniciento. Cuando pasó a nuestro lado, nos echó una rápida mirada y continuó su camino. Lo seguimos con la mirada y notamos que, después de alejarse alrededor de 50 pasos, se volvió y comenzó a rehacer el camino. Marchaba despacio hacia nosotros, golpeando siempre el suelo con su vara, con tal lentitud que creíamos que estaría tratando de encontrar algo perdido en el césped. Se detuvo al llegar a nosotros y nos saludó. Devolvimos el saludo y entonces se sentó a nuestro lado, en el talud, lenta y cuidadosamente. Empezó a hablar del tiempo y dijo que aquel sería un verano muy caluroso y que las estaciones habían cambiado mucho desde su niñez, hacía ya mucho tiempo. Dijo que la época más feliz de nuestra vida es sin duda la época escolar y que él hubiera dado cualquier cosa para volver a ser joven. Mientras expresaba estos sentimientos, que nos aburrían un poco, permanecimos callados. Enseguida habló de la escuela y de los libros. Nos preguntó si habíamos leído la poesía de Thomas Moore o las obras de Sil Walter Scott y Lord Lytton. Fingía haber leído todos los libros que nombró, de modo que por fin dijo, Ah, veo que tú también eres un devorador de libros como yo. En cambio, agregó mientras señalaba a Mahoney que nos observaba con los ojos muy abiertos. Él es diferente. A él le gustan los juegos. Continuó diciendo que tenía en su casa todas las obras de Sil Walter Scott y las de Lord Lytton y que nunca se cansaba de leerlas. Por supuesto, agregó. Hay algunas cosas en la obra de Lord Lytton que los muchachos no deben leer. Mahoney preguntó por qué los muchachos no las podían leer. Esta pregunta me turbó bastante, pues temía que el hombre creyera que yo era tan estúpido como Mahoney. Él, sin embargo, se limitó a reír. Vi que tenía grandes portillos en la boca, entre los dientes amarillentos. Enseguida nos preguntó cuál de nosotros tenía más novias. Mahoney dijo, como al pasar, que él tenía tres amiguitas. El hombre preguntó cuántas tenía yo. Le contesté que ninguna. No me creyó y dijo que estaba seguro de que debía tener alguna. Me quedé en silencio. —Diga —preguntó impertinentemente Mahoney. —¿Y usted cuántas tiene? El hombre se sonrió como antes y respondió que a nuestra edad había tenido montones. —Todo muchacho —concluyó. —Tiene una novia. Su opinión a este respecto me impresionó como extrañamente liberal en un hombre de su edad. En mi foro interno pensé que lo que él decía acerca de los muchachos y de sus novias era razonable. Pero no me gustaba oírselo decir a él y me pregunté por qué temblaría a veces de pronto, como si tuviera miedo o sintiera un frío súbito. Mientras él hablaba, noté que su pronunciación era correcta. Comenzó a hablarnos acerca de las chicas y comentó lo delicioso de la seda de su pelo, lo suaves que son sus manos y cómo las chicas no son tan buenas como parecen, si uno sabe ponerlas a prueba. —Nada le gustaba tanto, dijo, como mirar a una hermosa muchacha, sus hermosas manos blancas, su hermoso y suave cabello. Me dio la impresión de estar repitiendo algo que había aprendido de memoria o de que, magnetizado por alguna palabra de su propio discurso, su pensamiento giraba lentamente una y otra vez en la misma órbita. A veces hablaba como si se refiriera tan solo a algún hecho conocido por todo el mundo y a veces bajaba la voz y hablaba misterioso, como si nos estuviera contando un secreto que no deseaba divulgar. Repetía sus propias frases una y otra vez con pequeñas variaciones, las subrayaba con voz monótona. Yo seguía mirando la base del talud al mismo tiempo que lo escuchaba. Después de un largo rato cesó su monólogo. Se puso de pie con lentitud diciendo que debía dejarnos por un minuto o dos. Entonces, sin cambiar la dirección de mi mirada, pude verlo mientras caminaba pausadamente hacia el extremo más cercano del campo. Nos quedamos en silencio cuando se alejó, pero pocos minutos después oí que Mahon exclamaba, —¡Te lo dije! ¡Mira lo que está haciendo! Como no le contesté ni levanté la vista, Mahon insistió, —¡Te lo dije! ¡De verdad es un tipo raro! Para el caso de que nos pregunte el nombre, le dije, recuerda que tú eres Morphy y yo, Smith. No nos dijimos nada. Estaba yo dudando entre irme y quedarme, cuando el hombre volvió y se sentó otra vez junto a nosotros. Apenas había terminado de sentarse, cuando Mahony, que acababa de divisar al gato que se le había escapado, se levantó como impulsado por un resorte y lo persiguió a campo traviesa. El hombre y yo observamos la casa, el gato se escapó otra vez y Mahony comenzó a tirar piedras a la pared que aquel había escalado. Desistió luego y entonces vagó sin rumbo por el rincón más lejano del campo. Después de un momento, el hombre me habló, dijo que mi amigo era un muchacho muy tosco y me preguntó si lo azotaban a menudo en el colegio. Indignado, estuve a punto de replicarle que no éramos alumnos de la escuela del estado para que nos azotaran, pero permanecí en silencio. Entonces habló sobre el tema de los castigos corporales a los niños. Su pensamiento, como magnetizado otra vez por su discurso, pareció comenzar a dar vueltas otra vez alrededor de ese nuevo tema. Dijo que cuando los muchachos pertenecían al tipo de mi amigo, era necesario castigarlos y castigarlos bien. Cuando un muchacho es mal creado y rebelde, nada le hará bien sino una buena golpiza. Una cachetada a un tirón de orejas no sirven para nada. Lo que hace falta es una buena dosis de latigazos. Estos sentimientos me sorprendieron e involuntariamente eché una mirada a su rostro. Al hacerlo, encontré la mirada de un par de ojos de color verde botella que me atravesaban desde bajo una frente plena de contracciones nerviosas. Volví a desviar la vista. El tipo siguió con su monólogo. Parecía haber olvidado su reciente liberalismo. Dijo que si él supiera que un muchacho hablaba con niñas o tenía novia, lo flagelaría y que esto le enseñaría a no andar con chicas y que si un muchacho tuviera una novia y mintiese acerca del asunto, le daría la paliza más formidable que chico alguno hubiera recibido en este mundo. Y agregó que nada en este mundo le agradaría más que hacer eso. Me describió cómo azotaría a tal muchacho con el tono de quien revela un misterio ocultísimo. Eso le encantaría, dijo, más que cualquier ninguna otra cosa en este mundo. Su voz se hacía cada vez más afectuosa mientras me relataba monótonamente aquel misterio. Parecía rogarme que interpretara lo que quería decir. Aguardé hasta que su monólogo volvió a interrumpirse. Entonces me puse de pie con brusquedad. Por temor a delatar mi agitación me detuve algunos instantes para fingir que me anudaba bien los cordones de los zapatos y solo entonces con la excusa de que debía irme le dije adiós. Ascendí por el talud aparentando calma, pero violento, el corazón me latía a causa del temor que tenía de sentirme de pronto asido por los tobillos. Cuando llegué a la cima del talud di media vuelta y sin dirigirle la mirada llamé con fuerza en dirección al campo. ¡Morphy! Mi voz tenía dejos de valentía forzada y me sentía avergonzado de mi cobarde estratagema. Tuve que volver a girar antes de que Mahoney me viera y contestara mi llamado. Con qué fuerza me latía el corazón mientras mi amigo cruzaba el campo a la carrera para reunirse conmigo. Corría como si lo hiciera para socorrerme y yo sentía arrepentimiento porque, en mi fuero interno, siempre lo había menospreciado un poco. Escuchaste Letras Abiertas. Nos escuchamos en la siguiente lectura. ¡Gracias!